Como ya lo vieron en el título del video, hoy toca 24 horas con el iPhone clon, el iPhone piraña, el iPhone que trata de ser como el verdadero iPhone Me acabo de despertar, ok no, pero que tal mi actuación Vamos a estar probando todas sus funciones, a ver como es en el día a día, a ver si se puede usar Como les dije en el video pasado, si no lo vieron, hice el unboxing, todo el proceso de compra del iPhone piraña, el iPhone clon Así es que si no lo han visto, vayan a verlo y como les dije allá, no apoyo este tipo de productos, no los compren Pero vamos a ver que tienen de diferente contra el original y porque existen y probarlo para ver si realmente se puede usar o solamente es estético Así es que acompáñenme porque este video va a estar muy bueno También los quiero invitar a que me sigan en Instagram, ahí estuve subiendo algunas historias y el proceso de compra Díganme que vienen de parte de este video Pero bueno, ahora sí empieza oficialmente el 24 horas con el iPhone 12 Pro Max piraña Y ahora sí, el momento de la verdad para poder empezar este 24 horas de manera oficial Vamos a ponerle la tarjeta SIM de mi iPhone que es este de acá, este sí es original Va la tarjeta SIM para afuera para usar este como teléfono principal Vamos a ver la pila, vamos a ver todo, vean la pila está al 100% Vamos a ponerle la tarjeta SIM, listo ya está la tarjeta SIM, tenemos 4G y toda la cosa, ahí lo pueden ver Así es que estamos listos para un día completo con el iPhone 12 Pro Max piraña Vean, esto se los enseñé en mi video pasado pero igual se los quiero mostrar acá por si no lo vieron Si se fijan las dimensiones son muy parecidas pero sí alcanzamos a ver algunas diferencias Comentenme acá abajo si quieren ver un video más específico en donde comparemos los dos Donde veamos más específicamente qué diferencias hay Pero vean, este es el original, tenemos las bucinas, tenemos las tres cámaras, el flash y el sensor LIDAR Y acá en el piraña tuvieron el descaro de ponerle exactamente las tres cámaras y el sensor Al rato salimos a tomar algunas fotos, algunos videos, probamos la batería, vean ahí está el conector Lightning Y vamos a ver si ya está jalando el internet, a ver si es cierto que tenemos 4G Vamos a Safari, vamos a meternos a Google, la típica página para hacer las pruebas, ahí está Sí está jalando Google, ahora vamos a ver a qué velocidad Aunque esto creo que no va a influir tanto pero a ver, vamos a ver Vamos a ver, estoy en la red 4G y creo que no se alcanza a ver bien La pantalla está así medio chafa pero bueno no me estoy quejando, solo les estoy diciendo la verdad y todo lo que vamos viendo 6.3 megas no está mal, creo que es suficiente para el día a día Tengo que salir rápido a solucionar unos problemas, problemas de la vida de adulto, de la vida real Y como este es un 24 horas me voy a llevar el iPhone a ver si podemos hacer todo Desde navegar, desde activar el Face ID, en fin, hacer todo normal, tomar fotos, videos Al rato me van a acompañar a hacer ejercicio, a hacer deporte Vamos a tomar unas fotos, videos y veamos si realmente se puede vivir en el día a día con un iPhone clon Insisto, no se los recomiendo, es por eso que están viendo mi video Para que no gasten en cosas que no tienen que gastar y que vean que realmente no vale la pena Nada como un buen café frío en estas épocas de calor en la CDMX Está siendo un buen de calor, ustedes comentenme que toman mientras ven el video Curioseando con el iPhone clon, me di cuenta que tiene Face ID o al menos un intento de Face ID Les voy a enseñar como funciona Chicken Está tan descarado esto que está hasta en la sección de privacidad Y me parece que, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde lo había visto? No, es más, está todavía más descarado Tiene su propia sección de Face ID, solo déjenme el encuentro Ahí está, pero si se fijan, dice ID de cara y acceso Entonces vamos a acceder, pongamos la contraseña Como estaba experimentando, yo ya agregué mi cara Pero vamos a agregar una cara y quiero que vean A ver, ahí está mi cara No es como el Face ID tal cual, pero bueno, al menos le echan ganas Vamos a activar el bloqueo con Face ID Y vamos a ver si se desbloquea con mi cara No, 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 me quedo viendo Ahí está, ¿vieron eso? ¿vieron eso? Vean Ahí está, ¿vieron? ¿vieron, vieron, vieron qué grande es caro? Todo, todo un tema Aparte vean, es rojo y no hay ni un iPhone rojo Pero tiene el logo Tenemos las cámaras que probaremos al rato En fin, creo que va a estar muy, muy interesante este video Pero ahora sí, antes de que se me haga tarde Vamos y sigamos probando A ver si funcionan todas las apps Y todo lo que uso en el día a día Listo, todo listo Lo primero que hago cuando me suba mi coche es encender CarPlay para ver a dónde quiero ir Tenemos los mapas ahí Pero son Google Maps disfrazados de los mapas de Apple Y como tiene Android O sea, al final el día es un celular con Android disfrazado No creo que vaya a tener CarPlay Pero vamos a ver si tiene Android Auto o Android Car Lo chistoso es que el teléfono tiene una entrada Lightning Vean, ya la conecté allá abajo Que es como la entrada oficial del coche Se está cargando Y me pregunta si quiero confiar en este equipo Vamos a confiar No me vayan a hackear No vayan a hackear mi coche De que la información se vaya a algún lado o algo así Esperemos que no Y vamos a ver si podemos activar Android Car Eso estaría interesante A ver, nunca lo he hecho Porque solamente he conectado mi iPhone Pero quiero pensar que es en la parte de Connected Vamos a darle a... A ver, me suena que es acá donde dice Apps Veamos si vía Bluetooth me deja Y ahí está Mini Qué chistoso está esto De verdad me va a dar mucha risa Si sí puedo conectar Android Auto No jaló nunca, no jaló el CarPlay Pero al menos se cargó De hecho ya se trabó Como que se quedó ahí atorado en la pantalla Y tiene widgets Al menos me acabo de dar cuenta que tiene widgets Vean, se refleja un poco Porque la pantalla es como viejita o algo así Pero vean, se trabó Se trabó Así es que haré mis cosas de adulto Y ahora nos vemos Ya que mi otra cámara tenga pila Y ya que haya solucionado los temas Con el iPhone 12 Pro Max Rojo Clon Hay que mencionar que es Clon Y bueno, ya les dije Bueno, ya fui a hacer todas las cosas que tenía que hacer Hice una devolución y se tardaron como 40 minutos en cuenta Pero bueno, ese no es el tema de este video Estoy aquí con el buen... Bien, porque toca jueves de golf Le dije que me acompañara Así podemos hacer unas tomas Él no sabe qué es lo que traigo Le voy a enseñar para que reaccione Ni siquiera le dije Solo le dije que lo iba a grabar ¿Qué opinas de esto, güey? ¡Oh, la madre, güey! Es la cosa más sexy que he visto en mi vida, güey Pero, a ver, ¿qué opinas? ¿Qué flow? Está muy sexy, güey Está mochino ¿Qué es, güey? Es el iPhone Red, ¿no? El iPhone 12 Plus Red, ¿no? ¿Escucharon eso? Dijo que es el iPhone 12 Pro Max Red Pero, a ver, hágalizalo bien, pana ¿Es falso? No sé, güey ¿Es una hipotera? Tú dime, güey A ver, interactúe con él ¡Es un Android, güey! A ver, desbloquealo Este tiene muy... Este está muy grande, güey Sí, exacto Sí, güey Pero también es lo mismo El cristal también, también A ver, tú que no lo habías visto ¿Qué es lo que notas? ¿O qué es lo que ves raro o diferente? Pues, en general A ver, desbloquealo Vibra como... Como... Diferente, ¿no? No es tan tan rápido O sea, el... Obviamente No tiene el procesador de un iPhone, güey Pero... Y también la pantalla La pantalla está de una calidad no tan... Tan buena Budosa Yo diría Budosa, budosa Y ahora seguimos con las 24 horas Con el iPhone 12 Pro Max Piraña Oigan, pues ya estamos acá Estamos jugando De hecho, ya se nos fue la luz Pero... A ver Aquí estoy con el buen Daniel Y... Le voy a enseñar el producto A ver qué es lo que piensa Chécate este iPhone ¿Qué te parece? Muy bueno, ¿no? ¿Lo comprarías? Claro ¿Cuánto me pagarías por él? No sé... Los 15 15 mil baros Si te dijera que es pirata ¿Me creerías? ¿Es un clon? Pues... Se ve igualito No hay iPhone rojo Para empezar Pero qué tal, ¿eh? Lo que hacen los... En China Sí, se siente más liviano Y... Se ve bien Pero... Sí, cambia bastante el peso Todo el touch también Sí, no, lentísimo Conclusión Ya les dije Cuando vean un iPhone barato Chéquenlo bien Porque... Puede ser clon Este es un clon Ahora seguimos Vamos a terminar de darle Porque ya se nos está acabando la luz Así es que... A darle Por cierto, Diego Me debe... Me debe Porque... Va perdiendo Y estamos apostando Oigan, ya estamos de regreso Así es que quiero aprovechar Ahora que ya no hay tanta luz Para tomar unas fotos Y unos videos A ver la calidad Y quiero que ven la cámara Porque está muy curiosa Así es que vamos adentro ¿Cómo estás? A ver Te voy a tomar una foto Ven Vamos acá que hay más luz Ven Chequen esto, eh Vamos a ver si me hace caso ¿Dala, sit? Good girl Good girl Dame la pata Pop Good girl Quiero que vean Tengo el iPhone acá Y vamos a abrir la cámara Ahí tenemos a nuestra modelo Y quiero que vean Cómo está curioso Porque en teoría Tiene tres cámaras Pero solamente sirven dos Vean Tiene la del zoom Que es la 2X Que estoy casi seguro Que es un zoom digital Y la normal Ahora vamos a tomarle una foto A Baby Nala ¿Nala voltea? Y la verdad Es que no se ve muy bien Que digamos Ahora, tiene modo retrato Se supone Pero lo dudo mucho Vean A ver Vamos a ver si la detecta En modo retrato ¿Nala voltea? Nala Como que no No lo detectó muy bien Tenemos en modo cuadrícula Como para Instagram Tenemos modo No sé que sea esto Modo P Que ni siquiera Lo puedo cambiar Y vamos a probar Tenemos cámara lenta Ahora vamos a ver Si sí lo graba En cámara lenta Ok En teoría está grabando En cámara lenta Oigan Usualmente hoy en día Usamos un smartphone Un teléfono inteligente Sobre todo por las aplicaciones Un problema que he tenido Con el iPhone clone Es que el supuesto App Store Que en realidad Es el Play Store De Google No está funcionando No está jalando Quiero que vean algo curioso Antes de continuar Vean Podemos cerrar las apps Como en el iPhone O sea Esto de verdad Le echaron ganas De hacerlo lo más similar Al iPhone Pero no es funcional Y vean Abro el supuesto App Store Que en realidad Es el Play Store De Google O sea Recuerden que tiene Android Y no puedo bajar Ninguna aplicación Se queda trabado Vean Por ejemplo Voy a las aplicaciones top O sea No puedo usar ni Whatsapp Y dice que es una red inestable Pero Ese no es el problema Porque ahora Estoy conectado al Wi-Fi Vean De hecho me meto Al mismísimo Fast Para que nos diga Que tan estable es la conexión Y si es estable O sea Internet Si tengo Pero Por alguna extraña razón No le puedo descargar Ninguna aplicación O sea Es inservible Solo podemos usar las apps Que tenemos Así es que ni Whatsapp Ni nada Está un poco extraño Tiene la app del Apple Watch No entiendo por qué De verdad A ver Iniciar Enlazar Pero Está curioso Está bastante interesante ¿Qué tal? Es que Ay, ay, ay No puedo creer que hay este tipo de productos Vean Ya se trabó Y bueno Tenemos Todo lo que viene en iOS 14 actualmente O al menos De la manera Más parecida Que lo pudieron Haber Hecho A ver Conclusión Por más que quisiera Usarlo en el día a día No se puede Porque no le puedo descargar Aplicaciones No me funciona Se va a trabar mucho O sea No va a jalar Y no Cumple con mis expectativas Ya vimos que la cámara Está Chafísima La pantalla La verdad Es que también está muy lenta La verdad es que el Wi-Fi Que tengo es bastante rápido No tengo ningún problema Pero Con este celular Como está Pues Me dio piojo Si me genera problemas Y Estaba leyendo los comentarios De cuando lo compré Chequen Vean Todos sus comentarios Muy cool Muy divertidos Y estaba viendo este de Giovanni Que dice Te recomiendo que descargues CPU Si Sirve para ver que celular es A ver si conviene Por lo que Pagaste Todo muy cool El problema Giovanni Es que como ya viste No puedo descargar Aplicaciones Tuve que recargar el celular Porque se quedó sin pila No le dura absolutamente Nada La pila Vean Está trabado No puedo destrabarlo Vean Ahí está La rayita De la pila Entonces Conclusión de este 24 horas Definitivamente No recomiendo A ver Una Tengo un cuidado Porque si van a comprar Un teléfono No solo un iPhone Cualquier otro teléfono Chequen Que si sea original Porque ya vieron Que a ojo de buen Cubero A todas las personas Que se los estuve enseñando Pensaron que si Era un iPhone Entonces esa es una Tengan mucho cuidado Y número dos Si están conscientes De que están comprando Un clon No lo hagan De verdad Les recomiendo Que no lo hagan Yo pagué por este 2,800 pesos Creo que por 2,800 pesos Hoy en día Te puedes comprar un smartphone Bastante decente No apoyo este tipo de productos Al final del día Es una imitación No lo compren Yo lo compré Para compartir este video Con ustedes Mostrarles las diferencias Digamos que por motivos Educacionales Y comunicativos Pero No se los recomiendo Definitivamente Y este fue 24 horas Con el iPhone Clon ¿Quieren otro video De estos? Comentenmelo Acá abajo No olviden Ir a seguirme A mi Instagram Allá Seguimos la conversación Díganme Que les pareció Este video Porque voy a subir Más fotos De este teléfono No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Y sobre todo Reventar el botón de like Y me ayudan muchísimo Compartiendo este video Yo soy Andrés Nechudo Nos estamos viendo Otra vez en la CDMX Adiós